Estudia Pedagogía en la Universidad de Chile, admisión 2017. Postula durante octubre a la carrera de Pedagogía en Educación Media con mención, dirigido a licenciados y profesionales. Formamos profesoras y profesores por una nueva educación pública. Pedagogía reflexiva y crítica, investigación, transformación, autonomía profesional docente, innovación. Más informaciones en deputchile.cl y en el teléfono 2978-7101. Universidad de Chile, comprometida con la educación pública.